Estar un mes y medio en un hospital, al cuidado de gente, al que tú deposites tu confianza en otras personas, al no tener ningún familiar cerca y que solamente estén los pacientes mismos que son tus compañeros y a la gente, a la enfermera, doctores. No he tenido más relación con ellos y espero no tenerla todavía. Para mí ha sido difícil porque tengo una enfermedad también que no ha sido muy fácil controlar, pero ya estoy acostumbrado ya y estoy tranquilo. Igual hago todas las cosas que a mí me gustan. Tomar remedios, que la inyección, que tienes que tener este régimen porque te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Estoy aburrido de vivir medicado, aunque sé que tengo que hacerlo toda la vida así que no me hago ningún problema. Me tomo mis remedios y soy feliz. De la salud era, para mí era hospital más que todo, no era algo que era de salud, no era como hospital, como siempre he estado yo, en la teletón, en el hospital, entonces para mí era eso, no era algo distinto. En cuanto a lo que es cultura, lo que es música, más que nada va por ese lado. Algo, bueno, para mí obviamente me sirve porque es saludable también para mi mente, el hecho de estar metido en algo que tenga como otro ambiente, ¿cachai? Y no el ambiente de mi casa, bueno, en mi casa siempre estoy tranquilo, pero siempre estoy pensando en cantar o en grabar algo. Entonces, centro de promoción para mí significa música, ¿cachai? Es como, en vez de un centro de promoción, una nota de sonido, ¿cachai? Y me imagino esa ola. Nunca pensé de entrar a un centro promo y conocer a tanta gente bonita, bonita de pensamiento, bonita de corazón y que todos me dieron un reconocimiento espectacular. Y estoy muy agradecido de todo. Yo voy al promo a divertirme, voy a pasarlo bien. Yo creo ser un aporte para el promo. Yo voy al promo porque sé que voy a compartir con amigos. En mi vida es, de repente trabajo, de repente estoy acá a ayudar a mi padre, a hacer las cosas. Pero también hago cosas artísticas y en el centro promo de la Salud de Cultura. Por lo tanto, es una cosa que a mí me nace de corazón y me gusta hacerlo. Motivarme con el disco, con la música, motivarme a mi persona también. Salir adelante, terminar mi estudio, mantenerme bien, estar tranquilo. Para mí lo principal es estar tranquilo, estar con mi mente en paz. Eso, de ahí para adelante estamos todos bien. Pienso reemplazarlo a Arno. Pienso reemplazarlo porque esa persona ya pasó el olvido y ahora están las puras películas. Y me gustaría reemplazarlo. Y la otra cosa es que en mi casa no me tienen fe. En mi casa siempre me dicen, no, que estáis perdiendo el tiempo, que eso no va a poder ser, que tú no tienes estudios. Son mentiras porque uno tiene cerebro, uno tiene inteligencia y uno puede aprender lo más bien. El campo es mi vida, hay que hacer otras cosas, hay que sembrar, hay que trabajar la hueva, hay que cosechar. Me gusta bailar. Es como demostrarlo al público de que nosotros podemos hacer otras cosas que muchas veces no se ven así. Entonces, eso es la manera de que podemos mostrar a la gente que podemos hacer otras cosas. Porque si antes conocía a muchas personas que no me llegaron por un buen camino y que no valían la pena, creo que ahora sí he conocido el valor de la amistad y de la buena onda y que si hay buenas personas que me han ayudado. Así que para mí eso es lo principal. El físico-pulturismo es mi pasión y toda la vida ha sido deportista desde niño. Y toda la vida ha competido en gimnasia, en todas esas cosas. Ha participado en colegios. Y ahora estoy adentro en gimnasio. Llevo más de 10 años en gimnasio. Cuando tenía como 18 años llegué a este gimnasio. Y estoy muy contento de estar acá porque me dieron la oportunidad de haber entrenado y de haber conseguido lo que quiero. Tener un cuerpo sano y tener una vida saludable. Quiero explotar y la motivación es la de siempre, la de querer decir cosas, la de pensar y poder abrir la boca. La música, digamos, ha sido mi escape también. Lo tengo, he logrado, de hecho es lo que hago todo el día, digamos. Si no estoy escuchando música todo el día con mi Walkman, estoy tratando de hacer cosas con un par de máquinas que tengo. A la gente joven le he dado oportunidades, como le dieron la oportunidad a Marcos Salor, como le dieron la oportunidad a Cristian de la Fuente, como le he dado la oportunidad a Silveta Estalón. Y era un simple limpio a piso cuando él era pobre. Se puede, cuando uno se le propone, lo hace. Se puede, cuando uno se le propone, lo hace.